No dejes que el amor caiga en la rutina, no dejes que se apague la llave, Chino y Nacho, Supremo. Rebunotizados por esta costumbre, hemos decidido vivir la rutina de seguir durmiendo en la misma cama. Pero la verdad es que tenemos miedo, y sin darnos cuenta estamos compitiendo para ver quien dice la última palabra. Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada, ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana. Y que los días se nos van, y no mirarnos a la cara, para poder disimular, como si nada nos pasara, pero no es verdad. Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba, ya se acabó la magia que no se volvía. Nuestro amor se terminó, así como si nada, y tanto que te amaba, ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas. Nuestro fuego se extinguió y todo se acabó. Ya ni conversamos, ni jugamos, hablarnos como niños, ni reímos, ya ni nos abrazamos. No hay un buenos días, ni por cortesía, ni a mí nos tocamos, ni soñamos, llegar a viejos juntos, ni pensamos. En cosas del futuro es como si viviéramos sin alegría. Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada, que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana. Y que los días se nos van, y no mirarnos a la cara, para poder disimular, como si nada nos pasara, pero no es verdad. Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba, ya se acabó la magia que no se volvía. Nuestro amor se terminó, así como si nada, y tanto que te amaba. Ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas. Nuestro fuego se extinguió y todo se acabó. Sabino el mambo, Daniel y Yey, Chino y Nacho, de Venezuela, mambo. Se apagó la llama y el fuego no se extinguió. No quiero ni yo te amo, ni tú me llamas, me ayudo así como los días de la mañana. Se apagó la llama y el fuego no se extinguió. Siento y yo ya no estamos enamorados, siguen tus amigos y yo me voy por mi lado. Se apagó la llama y el fuego no se extinguió. No quiero repetir un amor que agoniza, si no se apagó la llama y el fuego no se extinguió. Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba, ya se acabó la magia que no se volvía. Nuestro amor se terminó. Así como si nada, y tanto que te amaba, ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas. Nuestro fuego se extinguió y todo se acabó. Lo nuestro se acabó. Chilinacho, supremo. Ya todo terminó.